Dos sujetos asaltaron el consulado de Guatemala. El hecho ocurrió cerca de las 7 horas de este martes y terminó sin lesionados. De acuerdo a la información preliminar, los antisociales habrían ingresado a la vivienda por una ventana que se encontraba abierta. Dos sujetos armados asaltaron la tarde de este martes el consulado de Guatemala, ubicado en la comuna de Las Condes, desde donde huyeron con una caja fuerte que contenía 200.000 pesos y documentos y un automóvil Mercedes-Benz. De acuerdo a la información preliminar, los antisociales habrían ingresado a la vivienda, ubicada en la calle Charles Hamilton, por una ventana que se encontraba abierta alrededor de las 7 horas. La Capitán Emma Moreno, oficial de Ronda de la Prefectura Andes de Carabineros, detalló que, ingresaron dos individuos a las dependencias donde pernoctaba actualmente la asesora del hogar, intimidándola con arma blanca y objeto contundente. Este hecho terminó sin lesionados.